Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Dijimos que mayordomo es el criado principal de una casa o hacienda Es el administrador de la hacienda o de la casa, no el dueño Salmo 24, uno dice del Señor en la tierra y todo cuanto hay en ella Es preferible 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios Retenga usted los diezmos que son del Señor y verá que el dinero se le va como agua Ni no sabrá ni en donde quedaron los millones y millones que pasaron por sus manos Pero observe aquel que ha sido fiel diezmador y este siempre tendrá todo lo suficiente para sí mismo Y algo para compartir El problema nuestro con el tiempo es similar al que nos ocurre con el dinero A algunos les cae el chorro de dinero y a sí mismo lo pierden A todos nos cae el chorro de tiempo y a sí mismo lo perdemos Porque el tiempo no se puede guardar ¿Cuántos saben que no se puede ahorrar el tiempo? No se puede Tú no puedes irte en una mi cuenta de ahorro de tiempo Ya tengo guardados 30 años Para cuando me haga falta Tiempo no se puede ahorrar El tiempo no se puede guardar El tiempo solo se puede aprovechar o desperdiciar En las mismas 24 horas de cada día hay quienes trabajan y producen riqueza Y en las mismas 24 horas de cada día hay quienes desperdician lo poco que tienen y holgazanean Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo Tenemos que ser buenos administradores Pregúntese ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Hace la diferencia en el mundo lo que hago con mi tiempo? ¿Aparece Dios en mi agenda como el dueño de mi tiempo? ¿O como una simple cita ocasional en mi agenda? Esta institución que es tan grande Miles de miembros Todos los días hay muchas actividades ¿Cómo es que logramos que el engranaje funcione y que se puede llevar a cabo todo? Planificando el tiempo Organizándose con tiempo Ah la Biblia dice Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan Los malos tiempos Y lleguen los años En los cuales digas Ay tengo lumbago Ay tengo artritis Ay tengo diabetes Ay tengo de todo Empiece a servir ya al Señor Mejor si es desde su juventud Dele al maestro lo mejor de su vida Dele la vida que tiene ahora No posponga para después Aprovechando al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos Por tanto no sean insensatos Si no entiendan cuál es la voluntad del Señor El sabio aprovecha al máximo cada momento oportuno El necio no aprovecha cada momento oportuno Y se le va la vida sin aprovechar el tiempo Colosenses 4.5 dice Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo Aprovechando al máximo cada momento oportuno Aprovechando al máximo cada momento oportuno Noten Esto tiene que ver con nuestra vida normal Nuestro trabajo en el taller En la escuela En el palacio En el congreso En la policía En el magisterio Donde quiera que nos movamos Colosenses 4.5 lo dice Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo Aprovechando al máximo cada momento oportuno Tengo la Biblia Nuestro tiempo debe vivirse con sabiduría Salmo 92 dice Enséñanos Dios a contar nuestros días De tal modo que traigamos al corazón sabiduría Yo debo ser más sabio hoy que hace un año Debo ser más sabio hoy que hace 20 años Debo ser más sabio hoy que ayer Y mañana más sabio que hoy De su talento para la obra del Señor Hay más de 3.000 voluntarios que están acá Dando su tiempo para la obra del Señor Soy llamado a ser un buen mayordomo O administrador de mi influencia Y de todo mi tesoro Si Dios lo pone a usted en un puesto de influencia Que sea para ayudar Que sea para servir La causa del Señor